José Ángel Menéndez, que es otro padre de los que tiene que ponerlo todo, tiene que poner ellos y tiene que poner a los hijos y a las hijas. Hola José. Hola, ¿qué tal? ¿Qué me dice que se estás organizando ahora o qué vas a hacer? Sí, estoy organizando el segundo año un torneo ahí en Pervera. Ahí van a ir de críos desde Minimal Humano hasta Cadete. Unos 350 kilómetros para jugar. ¿Pero así en la playa también? No, es en un pabillo. Ah, o sea en pista, ¿no? En pista, en pista cubierta. ¿Ya lo habías hecho alguna vez? Este es el segundo año, hicimos el año pasado ya, lo hicimos en enero. Lo que pasa es que este año decidimos hacerlo en junio, cuando acabara ya la competición. Sí, sí, 350... Tela, tela. Mixto, mixto también, mixto. Hay de todo, críos y crías. Bueno, críos y crías, sí. Luego en categorías, por ejemplo, alivín, hay categoría masculina y gasta femenina. En infantil también. Sí, sí, sí. Luego en cadete hay femenina solo. Claro, claro. Esto es lo que estaba diciendo. Esto es un derecho. Es un derecho que tienen nuestros hijos. Y estos derechos que tenemos hay que reclamarlos. Ayuntamientos, quien sea. Quien estéis implicados en esto, que lo gasten el deporte no lo va a gastar en médicos. Entonces hay que ayudar a estos niños que se entretengan, porque los vigilamos todos juntos, pero no vigilarlos por si hacen algo malo. Estos niños no hacen nada malo, pero los vigilamos para que hagan deporte, para que crezcan, que coman, que se mantengan como tienen que mantenerse. Me estamos manteniendo un montón de mafiosos, de ladrones, porque me duele la garganta de estar diciéndolo. Y para nuestros hijos no tienen ni un puto duro. Tenemos que ponerlo nosotros. ¿Van a cojarse, no? La verdad que sí, que nos cuesta bastante el bolso a todos. Encima de... De poner el hijo. De poner el hijo, ¿no? Sí, sí. Y luego ellos vienen aquí, porque van a venir. Señor Tuero, señor Tuero, que vas a venir. El señor Tuero es el de deportes. Señor Tuero, señor Tuero, que sé que me sigues. Por favor, por favor, hay que dar facilidades para estos niños y estas niñas que están dando la cara. Y a sus padres, hablar con los padres, con las asociaciones que estéis, y decir cuánto necesitáis, tanto. Y tener por un bocadillo, por lo menos. Porque me acaba de decir Francisco, que tiene que dar un paquete de patatitas después de acabar. Aquí sí, para nosotros sí. Es increíble, ¿no? Es un voluntario. Bueno, a ver, aquí lo movimos todos los padres, cada crío paga 10 euros. Y entonces, por ese dinero lo administramos para pagar la inscripción, para bebida a los críos, para las patatitas, para camisetas. O sea, salió todo de ellos. Que no nos jodan, que si no para el año que viene les quitamos los niños. Y que jueguen ellos, ¿entiendes? Con una caja así. Sin ellos no hacen nada. Eso está claro. Y es la base de todo. Tienen que tener contentos a críos y a padres, si no. Claro, claro, claro. José, ¿te quedaría algo por decirme? No, bueno, nada, que el torneo empieza el 15 de junio. Son tres días en Pervera. 15, 16, 17. Y luego el 18 lo haríamos en Candás, en Fabián de Candás. Bueno, ahí, bueno, también Diego lo puso el Ayuntamiento de Carreño, nos está ayudando mucho, colaborando con ellos. Y nos pone el... Es buena tía la alcaldesa. Amelia, Amelia es buena. Amelia, sí. Sí, sí, es buena tía, es buena tía. Y nos, bueno, ellos van a donar 300 camisetas para los críos. Sí, sí. Bueno, lo demás, los sacamos otros de uno y de otro. También van a ir ahí al torneo de exhibición 4 selecciones asturianas. Bueno, porque vaya guapo, ¿no? Tanto con ellos, sí. Entonces, nada, venga, hay que estar allí, hay que apoyaros. Y Amelia, un saludo desde aquí, desde el Arbillal. Te mando un saludo. José, gracias. Nada, a ti. Y en el autobús. Sí, yo... Y en el autobús. Y en el autobús. Y en el autobús. Sí, te da a picarse. ¡Eh! ¡Qué tal ha sido! ¡Abi! ¡Abi, qué ha tenido! ¡Abi, qué ha tenido! Sí, ya habéis seguido. Es que todavía no lo ven muy bien. Suba, porque ya acabamos. Vamos a marchar. Voy a poner las camisetas y los caseros. Vale, venga. No te preocupes, que eres príncipe. ¡Abi, sí! 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 Oye, Diego, tú eres de madre, ¿eh? ¡Todos, coquilla! Mario, este no es tu mano. ¡Abi, sí! ¡Abi! ¡Abi, sí! 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 ¡Abi, sí!